Hola, mi nombre es Sandra García de Fez, soy profesora del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universitat de València y voy a hablar sobre el derecho a la educación y la inclusión educativa. El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales más arraigados a nivel internacional, sin embargo, su continuo cobrantamiento en todos los países del mundo, incluido España, es una realidad, lo que evita y dificulta mucho la inclusión educativa. Pero primero vamos a definir qué es el derecho a la educación. El derecho a la educación consiste en que toda persona, sin excepción, tenga las mismas oportunidades formativas para desarrollarse plenamente, individual y socialmente. La educación formal es un derecho básico y es imprescindible para el desarrollo económico y social de las sociedades. También tiene un carácter fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona tenemos derecho a la educación simplemente por ser un ser humano y por haber nacido. En ese caso, el Estado no nos proporciona ese derecho, pero sí tiene la obligación de garantizarlo. ¿De qué manera? Creando plazas escolares, desarrollando una normativa y asegurándose de que cada niño y cada niña tiene una plaza escolar que ocupar. Sin embargo, todo eso no garantiza el derecho a la educación. Es decir, la asistencia y la permanencia en un aula no es suficiente para entender que cada persona tiene garantizado su pleno desarrollo individual y social. Por otro lado, es un derecho interdependiente. Es decir, para que el derecho a la educación sea tenido en cuenta, se debe desarrollar junto a otros. Si una persona no recibe la educación adecuada, difícilmente podrá acceder a un trabajo bien remunerado y su condición de salud también se verá mermada. Por lo tanto, se tienen que desarrollar todos estos derechos fundamentales para que la persona pueda tener una vida digna. ¿Por qué es el Estado el que se tiene que ocupar de este desarrollo? En otras épocas han sido instituciones religiosas o privadas las que han tenido la educación en sus manos, de manera que no se podía garantizar la educación a todo el mundo. El Estado debe desarrollar unas leyes, unas instituciones, tanto a nivel internacional como nacional, autonómico y local, para asegurar que la persona tenga esa capacidad de afrontar las necesidades de su vida mediante la educación. Ya hemos dicho también que la educación es un derecho fundamental e inherente. Si hacemos una comparación con el sistema sanitario, si un colectivo queda fuera del derecho universal a la salud, se ve vulnerado ese derecho en su esencia. Lo mismo ocurriría en el sistema educativo. Además, vemos que la educación formal, junto a la no formal y la informal, son los tres ámbitos en los que habitamos cualquier persona que vivimos en sociedad. Consiste, en definitiva, que en los espacios públicos, en los espacios comunes, todas las personas podamos tener vigencia y podamos tener voz y voto. Eso es la inclusión. Pero la inclusión educativa no tiene sentido si no existe una sociedad inclusiva. Y una sociedad inclusiva se consigue cuando toda persona tenemos derecho a tener una voz pública y poder dirimir aquellos temas que nos afectan directamente. ¿Por qué digo que una sociedad no inclusiva no puede garantizar el derecho a la educación? Porque son dos elementos que deben ir a la par. Una sociedad inclusiva es aquella que garantiza los derechos de todas las personas, sin ningún tipo de distinción por etnia, por orientación sexual, por religión o por procedencia. En un aula se reproduce lo que ocurre fuera de ella. Por lo tanto, un aula también, para poder ser inclusiva, debe ofrecer esas oportunidades independientemente de las características individuales de cada una de las personas que está en ella. De ese modo, hemos visto que el derecho a la educación y la inclusión educativa van de la mano y debe ser el Estado y las instancias públicas las que lo garanticen.